Un saludo para el transistor de Climas Mortals. Hombre, no soy yo quien lo tenía que decir, que soy el padre de la criatura, pero creo que es un buen festival, no sé si el mejor, porque yo creo que cada ciudad que desarrolla un evento cultural, y especialmente de magia, pues sentirá que es lo mejor que tiene en ese momento, ¿no? Porque la magia es algo especial, haya un ser presente. Yo creo que es un festival que ha marcado algunas pautas que hasta que se creó poco no existían. Un saludo para el transistor. Cuando concebí el festival pensé que sería bueno tener algún tema para que cada año, porque la magia siempre es la misma, ¿no? Digamos, cartas que aparecen, se aparecen, elefantes, da igual el asombro, ¿no? Pero cada año tener un elemento que identificase y que ayudase también a la hora de hacer el marketing, de la manera de comunicar el festival. Y se me ocurrió, hay una idea que yo pienso, que es que el hombre, a través de los sentidos, descubre el mundo. Y esos han sido los primeros diez años han estado dedicados precisamente a esta frase. Los primeros años fue, mira la magia, toca la magia, perfúmate de magia, los sentidos. Cinco años dedicados a los sentidos, el hombre a través de los sentidos descubre el mundo. Los siguientes años dedicados a los elementos que filosóficamente representan en el mundo. El agua, la tierra, el aire, el fuego, que fuego sumérgete en la magia, fuegos de magia, etc. Y el hombre, una vez que con los sentidos descubre el mundo, lo puede interpretar. Las interpretaciones, la manera de la interpretación más alucinante que tiene la raza humana es el arte, ¿no? Así que a partir de este año se va a iniciar cada año una relación de la magia con las diferentes artes, las diferentes maneras de creatividad que tenemos los seres humanos. Elegimos la pintura porque es la más sencilla probablemente. Me lo pongo a ser el ideal de todo jugador de cárcel, creo. Entonces voy a empezar, me voy a echar el ideal a Diego, Pablo, 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 Pablo Diego, Pablo Diego. Dime, dime alto como tú quieras. Ahí, voy a poner la carta ahí, esa carta, esa carta es tu carta, pero no la ves. Sería como una partida en la que te ha tocado. Hacía muchos años que no he venido a Cus 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 y digo la tercera vez como contratado porque como yo como mago aficionado me gusta tanto Granada y me gusta tanto la buena magia que se ve aquí que desde el principio yo he venido a todos los años, todos los festivales, hasta eso sí que yo por trabajo y por fechas hace cinco años así que no venía a Cus Cus. Creo que es uno de los mejores festivales a nivel internacional y yo que en los últimos años viajo bastante y veo lo que se hace en Estados Unidos, o lo que se hace en Inglaterra, yo creo que Cus 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 tiene un nivel muy muy alto. Es que el nivel de la magia en España es buenísimo hace muchos años, para que la gente no lo sabe a nivel popular, pero en los años 70 hubo una serie de genios en España, Arturo Dascanio, Juan Tamariz, Camilo Vázquez, que formaron la Escuela Mágica de Madrid que se llama, que era una corriente artística alrededor de la magia, especialmente magia de cartas y magia de cerca con monedas, con cigarrillos, con navajas, cigarrillos estaba jodida la cosa, pero bueno. Y entonces el nivel de la magia en España subió mucho, 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 entonces muchas generaciones de magos nos hemos criado mamando de esa Escuela Mágica de Madrid y ahora mismo estamos muy respetados los magos españoles de magia de cerca en todas partes del mundo. Ocho de colapso, ya tenemos la primera. La siguiente, ¿qué voy a hacer? Esta no, esta. Hay gente que dice, esto es intuición de jugador trasposo o maguita, no, 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 de verdad, tiene ocho. Ocho de qué hizo? De trevo, le llevo dos ochos, una parejita no estaba. Y la tercera, mira, te voy a decir, ¿qué sería? Es una cosa que yo no lo estoy diciendo, que quiera jugar al Pokémon conmigo que me lo diga, mira, otro, ocho, ocho, pero lo bueno es que no encuentre ocho. Lo bueno es que una baraja que más me sudaba, me estafaba, me estafaba, me estafaba. Señora de Pablo, Pablo Diego, que la carta es justamente la jota de... Hombre, yo no soy objetivo ahí porque yo cuando soy niño, yo aprendo lo que veo en televisión, porque no había magos en Toledo, en mi ciudad, en mi ciudad muy pequeñita. Entonces, el mago de televisión por excelencia era Juan Tamarín. Cuando yo tengo 15 años y voy a hacer con el ESO, me encuentro allá Juan Tamarín. Cuando yo empiezo a ir a las sesiones en Madrid, que nos juntábamos los magos, empiezo a frecuentar a Juan. Nos quedamos por las noches hasta las ocho de la mañana, el maestro de allí, Juan, explicándonos a varias gentes, no solo a mí, gente de mi generación, siete, ocho. Durante muchos años hay una amistad, hay un aprecio, y luego yo voy por el mundo y veo que vaya donde vaya, no importa si es en Japón, si es en Inglaterra, si es en Finlandia, todo el mundo, se dice que el mejor mago probablemente de la historia haya sido Juan Tamarín. Pues mira, por ejemplo, como esto es Ocus Pocus y la magia pinta, yo puedo intentar pintar esta carta y que sea justamente... Uff, Ocus Pocus. Yo creo, a ver, yo la relación con Granada es estrictísima, yo nací aquí, y yo era el más jovencillo, el único chaval jovencito cuando entré en el Círculo Mágico Granadino y la Sociedad Mágica y tal, y hoy día estamos casi 50 personas, ¿no? Pues no es mucho comparado con otras artes, pero somos 50 socios que estamos en el Círculo Mágico, de los cuales yo creo que gracias también evidentemente a la repercusión indirecta del festival, hay una afición que está latente, no solo en el público, que también ya empieza a venir el espectador que conoce la magia y dice ¡Ey, pues este es más fino, este es menos fino! Ya hay un cierto conocimiento, pero la música, por ejemplo, es obvio, ¿no? En la magia yo creo que aquí hay varios artistas jóvenes en la generación Buena Hora que tienen ahora 22, 23 años, que yo creo que nos van a dar grata sorpresa. Por ejemplo, este Ocus Pocus, te lo hemos contratado a dos, que van a estar en una sala que se llama Rembrandt, haciendo los cafés mágicos, se llaman Oscar y Hugo, yo creo que son dos chavales que prometen, en mi opinión, vamos, me puedo equivocarte, espero que no. Es un espectáculo que ha creado Jorge Blas, que es como productor, mago, colega, mago más televisivo ahora mismo, obviamente, y Miguel Molina, que ha sido mi ayudante durante casi 10 años y estuvo participando en el festival durante nueve años, ¿no? Y ellos han creado Miguel Viene del Mundo del Cabaret, Miguel Molina, un director y productor de espectáculos especialmente de cabaret y teníamos siempre el rebustillo de hacer cosas y a él se le ocurrió contar esto con Jorge, que se ha estrenado ya hoy aquí en Granada en el Festival de Magia y bueno, yo creo que es un espectáculo muy fresquito, muy divertido, sin pretensiones de ninguna manera, simplemente pasarlo, no lo bien, un buen rato y recuperar ese espíritu de voz de Bill y de cabaret antiguo a la Olina Morgan y a esta gente, ¿no?, que yo creo que se ha perdido un poquito y hace falta. Para los amigos del transistor voy a contaros cómo se cambia una carta por otra carta y lo voy a hacer muy sencillo con dos cartas, con estas dos, que son el 5 de corazones y el 2 de corazones porque así se identifican muy bien. Fijaos que son dos cartas muy claras que tiene, por ejemplo, el 2 tiene dos corazones y en el centro no hay nada y el 5 tiene cinco corazones, pero hay uno, este que está en el centro. Con la cámara lo vais a recoger muy bien, muy cerquita. Fijaos cómo se cambia una carta por otra, pues simplemente, yo qué sé, si hago así, se cambia, ¿no? Esto está claro, ¿sí o no? Si hago así, se cambia. Esto es una tontería, ¿por qué chorrada está diciendo el mago? Esto ya lo sabemos porque se ve, pero fíjate que se puede hacer de una manera más increíble. Mira, fíjate, yo coloco el 2 aquí, fijaos que el corazón del 5 está en el centro, cojo el 2, lo pongo aquí y le digo, cámbiate, le voy a pasar el corazón del 5 al 2 y si esto ha sucedido, ¿qué habrá ocurrido? Fíjate con un solo dedo, mira, 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 claro, se viene un 3 y un 4. Cambian las cartas, es curioso, es curioso, aquí en la punta de los dedos. Así es la magia, queridos. ¿Es o no es para comerme? Gracias. 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 Gracias.